Alejandro y Matuta no es de Chaleonardo y Vontoria contra Pedro de Burgos y Fernando de Terno. ¡Gracias! Gracias. 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 no se vio no se vio pero si se presiona la restante no se vio no se vio ¡Tire, tire! ¡Tire! 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 La chica es así ¡Tire! ¡Se ponen un 200 ointos de suerte! ¡Tire! ¡Tire! ¿Qué pasa? El equipo está limpiendo el equipo ¡Tire! ¡Vale! 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 ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!